Se sigue manteniendo la relación con el gobierno de Estados Unidos. Solo hubo una protesta respetuosa, abierta, franca, porque decidieron, o así lo expresó su embajador, opinar sobre un asunto que solo corresponde decidir a los mexicanos. El caso de la reforma al Poder Judicial. Y eso es contrario a nuestros principios constitucionales de no intervención y de autodeterminación de los pueblos. Nosotros somos un país libre, independiente, soberano. Y eso fue lo que se les aclaró, porque hemos sido nosotros muy respetuosos con todos los pueblos y gobiernos del mundo. No somos injerencistas. Imagínense nosotros opinando sobre lo que acontece en Estados Unidos. Todos los días habría información en ese sentido. Pero sería una actitud irrespetuosa, imprudente.